Y ahora lógicamente tengo que hablaros del FC Barcelona porque lo que ocurrió ayer sinceramente para mí deja muy claro que cuando todos pensábamos que la mayoría social del FC Barcelona en cierto modo como que intentaba desvincularse un poco de la porta de su gestión, estaba empezando a comprender que la cosa no podía ser así, llegan y arrasan en unos resultados precisamente de las cuentas 23-24 que me dejaron completamente anodadado, pero sobre todo me dejó claro que yo no sé si efectivamente existe la masa social, yo no sé si efectivamente existe la oposición a la porta porque seguramente también tengo que decir que la asamblea telemática influyó, ¿vale? El hecho de que no pudieran estar presentes determinados compromisarios para poder cantarle las verdades del barquero a la porta seguramente influyó también, pero al final los que aprueban son los que aprueban, son los socios y además es que arrasaron, ¿vale? Arrasaron en la votación, están completamente de acuerdo con todo lo que hace la porta, bueno, yo sinceramente salvo el hecho de que al final el tipo está exponiendo su propia figura pública para llevarse todos los bofetonos juntos, es lo único que destacaría del presidente azulgrana porque lo cierto es que tú dices, pero vamos a ver, si os estamos demostrando de una manera o de otra la oposición, periodistas como Guijarro, gente ajena como por ejemplo yo mismo, que las cuentas de la porta son una auténtica estafa y casi diría literalmente, lo digo en término coloquial pero casi podría decir literalmente, o sea, tú no puedes seguir creyendo, por lo menos no cuestionarte si efectivamente el equipo está siendo dirigido de manera adecuada o apropiada, o sea, y lo que menos me esperaba yo es que arrasara precisamente la votación en estas elecciones donde había tantas dudas, donde el propio auditor ya te está diciendo, cuidado que estáis contando como ordinario es lo que debería ser extraordinario y otras muchas cosas más, que precisamente por eso la UEFA se los ha crujido y aún así con todas las realidades, con todos los factos juntos, les da igual, o sea, tiran para adelante con la puerta y lo que venga bien, pues chico, ¿qué quieres que te diga? que vais por el camino del suicidio y además vais por el camino del precipicio más rápido, o sea, habéis cogido el atajo, pues nada, adelante con ello, si os queréis suicidar no es mi problema, o sea, cuando ya te lo están diciendo tan claro, cuando tienes todas las redes sociales para decir, bueno, puedo contrastar la información, puedo ver lo que me dice uno, lo que me dice otro, de alguna manera puedes decir, vale, bueno, no me voy a ir al 100% a ningún lado, pero me quedo un poco entre medias, porque bueno, soy prudente y tal, pero no, o sea, es que arrasen las votaciones, entonces a mí ya, sí, chico, no sé qué se les puede decir más, o sea, no sé cómo explicarles, no sé cómo convencerles para que se den cuenta de que la gestión, o sea, igual que os dije con Xavi y Flick, o sea, para mí Flick era lo mejor que le había pasado a Barcelona y creo que se está demostrando en el campo, en el terreno de juego, el Barcelona lo está haciendo bastante bien, ahora tiene que seguir ganando lógicamente para seguir la pelea con el Real Madrid, pero lo que está claro es que había que hacer un cambio y se hizo y además se hizo y salió bien, pues exactamente lo mismo en la parte institucional, en la parte de la directiva, hay un tipo que no sabe de cuentas, está haciendo auténticas locuras, auténticas barrabasadas, la UEFA se lo ha crujido, se lo van a seguir crujiendo con el tema de la Negreira y sin embargo la deuda sigue creciendo, el estadio no se va a terminar cuando dijo y todavía sigue saliendo adelante, porque de alguna manera respaldar las cuentas es como un respaldo a su gestión, o sea, que al final dices tú, pero entonces, ¿qué pintamos aquí intentando convencer? No, no convencer por opinión, sino convencer por los hechos, convencer por decir, oye, que vamos a ver, que es que tenéis esta movida así, ¿vale? O sea, que no nos lo estamos inventando, pero chico, que no, que parece que a ellos les da todo igual, que siguen adelante, que todo esto es de Madrid, que tal, que nos lo estamos inventando todo y no sé qué y tal y cual, Bueno, pues nada, oye, adelante con el entierro. Escuchad, por ejemplo, el señor que hablaba ayer, bueno, esto me parece yo en la puerta, el señor que hablaba ayer en la asamblea como representativo un poco del tema de lo que fue la asamblea, precisamente con el tema de Negreira, ¿vale? Cómo intentaron explicar lo del tema de Negreira, que a mí me parece de verdad absolutamente increíble. No voy a poner, bueno, la imagen la tenéis por aquí, ¿vale? Es esto lo que voy a reproducir, este clip del chiringuito, vamos a escucharlo. ¿Por qué, señor Laporta, hay directivos aumentados hasta 6,5 millones de euros el pago anual que se realizaba a estas personas? Señor Estagnol, es incorrecto. El 7,5 millones a los que usted hace referencia es lo que se pagó a determinadas empresas durante un periodo de 20 años, no fue un año. Y afectó a distintas presidencias, las que me precedieron y me sucedieron. Los servicios se pagaban por una asistencia técnica arbitral, era un asesoramiento. Ni más ni menos que al número dos de los árbitros, ¿vale? No valía un árbitro raso, era al número dos al que lo controlaba todo. Para scoutings nacional, internacional y también en cuanto a la grabación y análisis de partidos. Y si hubo en algún momento un aumento del precio de estos servicios fue porque se tuvieron que llevar a cabo informes sobre mundiales, europeos y otras competiciones. Y también en el análisis de equipos rivales. Lo que es más relevante sobre el caso Negreira es que, y ya lo he dicho en mi intervención, quisieron condenarnos antes de juzgarnos. Y ahora se está viendo que era una estrategia mediática y de nuestros rivales más directos para desprestigiar nuestra entidad. O sea, tuvo una campaña de desprestigio. Bueno, pues nada, ya lo veis. O sea, es que es no variar absolutamente nada el discurso. Lo que vamos aquí es con el desprestigio, un bulo, nos atacan, no sé qué. O sea, el victimismo habitual, ¿no? Bueno, pues nada, si ellos lo quieren comprar así, ¿qué vamos a decir nosotros? Si es que, o sea, no se les puede ayudar. Te estás dando cuenta que ellos están convencidos de que las cuentas van todo bien, la gestión va todo bien. Perfecto. Ahora encima se lo respalda con el tema de lo que hay en el terreno de juego, conflicto y todo eso, que eso me parece muy bien porque es real y va muy bien. Pero todo lo demás, o sea, lo están advirtiendo la propia oposición, que no se puede pagar la deuda que tienen ahora mismo con los beneficios que están dando. No se puede. Es impagable, es infumable. Pues nada, ellos quieren seguir adelante. Pero es que encima en el tema de negra ira todavía te persisten con el bulo. Chico, ¿qué queréis que os diga? Pues nada, seguir adelante con el bulo. Cuando llegue la condena, ya veréis la condena efectivamente qué bulo era. Que no lo sé, al final a lo mejor, oye, se salen con la suya y no pasa nada y no hay condena y ya está. Y nos lo tendremos que envainar absolutamente todos. Pero si al final todo esto se demuestra que fueron 17 años de pagos continuados al número 2 de los árbitros, pues hombre, algo tiene que ser y algo tiene que haber. Desde luego un bulo no tiene pinta porque además es que hay un proceso judicial abierto. Pero ellos siguen, él sigue dándole con el tema del bulo, con el tema del daño, con el tema del victimismo. ¿Por qué? Porque en definitiva es la única salida que les queda. Es que es la única salida que les queda. Así que bueno, pues a partir de ahí yo personalmente no tengo mucho más que decir. Ellos sabrán lo que hacen, ellos sabrán lo que quieren, ellos sabrán lo que les apetece y ellos sabrán lo que han hecho, lo que han elegido y si quieren seguir adelante con ello, cuando lleguen y les intervengan, cuando lleguen y les condenen, entonces vendrán las lágrimas y el por qué dijiste o no dijiste, o hiciste o no hiciste. Pero bueno, yo continúo, bueno, continúo ya con poco porque J.Jerdy efectivamente ayer, como digo, se conoce que se quedó sin tinta en Twitter, ¿vale? Lo digo lógicamente con todo el sarcasmo del mundo, teniendo en cuenta que, bueno, pues ayer no escribió después de la victoria del Real Madrid, no dijo ni mu, porque además hay muchos que ahora andan diciendo que si, bueno, que si un gol legal del Celta, no sé qué tal cual. Bueno, este fue el último tuit que fue precisamente al respecto de las cuentas. El último tuit que sacó ayer precisamente hace 17 horas y no ha vuelto a comentar absolutamente nada porque sabe que no hay nada que comentar. Al final el Madrid sigue tirando adelante y lógicamente ya le estamos pisando los talones en el sentido de que estamos ahí encima y a pesar de que jugamos fatal y de que no lo estamos haciendo bien, estamos ahí encima. Este es el problema, que el Barcelona, yendo a velocidad de crucero, puede ir primero, pero un Real Madrid que va renqueante, entre comillas, está ahí arriba y está peleando del título. Así que mucho cuidado porque J.Jerdy sabe perfectamente de lo que se trata el Real Madrid y seguramente no va a estar muy contento con ello precisamente porque sabe que el Real Madrid, aunque no juegue bien, todavía te puede ganar y es súper solvente. O sea que imagínate cuando el Real Madrid le dé por jugar bien, le dé por hacer buenos partidos y le dé por pisar el acelerador que yo creo que es ahí donde va a estar la diferencia. Así que que se espere. Bueno, seguramente se habrá ahorrado los tuits para hoy, seguramente lo veremos en el chiringuito y seguramente no sé si le veremos llorar o no porque al final partido del FC Barcelona, que es por cierto a las 9, no sé, supongo que con el buen marchamo que llevan probablemente ganarán, pero en cualquier caso tendrán que jugar primero. Oye, que para aquellos que penséis que a lo mejor es que iba a hablar de la multa que le ha puesto la UEFA o el TAS que le ha dado la razón a la UEFA para que el Barça pague los 500.000 pavos por desviar o camuflar, mejor dicho, ¿vale? No vamos a utilizar desviar, pero por camuflar 267 millones de euros, no me estoy refiriendo a eso, es que al Barça le han vuelto a condenar, ¿vale? Le volvieron a condenar en el día de ayer y por eso estoy yo aquí contándoos esta historia porque no es ninguna mentira. Al Barcelona ayer, además del tema de la UEFA, le cayó también por parte de un juez, ni más ni menos que una condena de un millón y medio de euros, ¿vale? Un millón y medio de euros que van a tener que pagar ni más ni menos que al famoso representante Minguella o a su empresa, precisamente porque el Barcelona, bueno, mejor dicho, la empresa de Minguella había demandado al FC Barcelona por un tema de un contrato, por un tema de una representación que, bueno, pues ellos entendían que no se le había satisfecho o abonado de la manera que se tenía que abonar, automáticamente agarraron, denunciaron y han ganado, ¿vale? La empresa Business Football España denunció al club azulgrana y el juez de primera estancia ha dado la razón al representante catalán. La familia de Josep María Minguella se embolsará 1.5 millones de euros, una cantidad que pagará el FC Barcelona y que recibirá concretamente el hijo del mítico representante catalán, Junior Minguella. Es el administrador de esta sociedad, compañía que interpuso una demanda contra el club que persigue Jean Laporta y salió vencedor. Así lo ha dictaminado un juez en primera estancia. Lógicamente entiendo que cabrá recurso, ¿vale? El primero en enterarse ha sido el compromisario del Barça. La institución azulgrana envió los números y los informes de la auditoría a todos los posibles asistentes a la asamblea de este próximo sábado. En la memoria hay un apartado de litigios y aparece este caso. Posiblemente el socio podrá escuchar a Minguella Padre. Es senador del Barça y posiblemente acuda a la congregación. O sea, es senador del Barça y encima les ha denunciado, para que veáis cómo están las cosas por allí. Decía el día 27 de marzo de 2024, Jean Laporta recibió la noticia. Es decir, este año en marzo, pero no dijeron absolutamente nada la sentencia del juzgado de primera instancia número 29 de Barcelona tras la denuncia instada por esta empresa. Le ha condenado a abonar al actor la cantidad de un millón y medio de euros. Lo que quiere decir que no es que saliera ayer, perdón, ahí me he equivocado yo, el asunto es que no se ha descubierto hasta hoy. Pero es que luego lo que también se ha descubierto es lo de Ousmane Dembele, que eso yo os lo comenté, y lo del Kun Agüero también precisamente porque denunciaron al FC Barcelona. O sea que en definitiva no ganan para disgustos y como veis, les están dando por todos los lados, porque sí, efectivamente, ahora también tengo que tratar lo que hizo ayer la UEFA, que por cierto es más simbólico que la cantidad que realmente tienen que pagar. O sea, medio millón de euros para un Barcelona realmente no es tanta historia. El problema para el Barcelona es que la UEFA ya le pisa los talones, ¿vale? De alguna manera la UEFA lo que ha hecho es darle a entender al FC Barcelona que en cuanto tengan una resolución con el tema de Negreira, van a darles con todo lo gordo, porque ahí sí que les están esperando de verdad. O sea, ahí sí que les están esperando precisamente para darles fuerte, darles duro y que paguen por lo que han hecho. Y además se espera que sea una sanción gordísima, una sanción lo suficientemente ejemplarizante como para que otros actores pudieran poner sus barbas a remojar precisamente por lo que les puede venir. Y por eso os voy a comentar también el tema del City, ¿vale? Dice, el Barça deberá pagar 500.000 euros por incumplir el fair play financiero de la UEFA. El TAS considera que el club intentó camuflar 267 millones de la venta de los derechos de televisión como un ingreso ordinario y no extraordinario para cuadrar sus números. Es decir, que además de los traspasos que también los camuflan como ordinarios, lo que yo ya os dije que es una trampa contable, que no debería funcionar y por la que se les podría denunciar, resulta que el tema de los ingresos por el tema de ventas de derechos de televisión tampoco debe contar como un ordinario y sin embargo lo están metiendo como tal en lugar de como un extraordinario, que es lo que debería ser. Si efectivamente quisieran ser fieles al plan contable y en cualquier caso hacer las cosas bien, las cuentas bien y sobre todo lo que le vayan a presentar a los socios que esté bien respaldado, que es lo que tendrían que hacer. Pero lejos de ello, el FC Barcelona sigue lógicamente por la senda de las trampas, la senda del humo, la senda de no contar la verdad. La senda de decir de alguna manera lo que se les pone, pues depende de lo que les interese en cada momento. O sea, al final ellos lo que hacen es construir una realidad paralela que le cuentan al socio y el socio dice, vale, pues esto es lo que tiene que ser o será que esto es lo que tiene que ser, porque en definitiva el socio pues ni le va ni le viene teniendo en cuenta que tampoco está muy entendido y muy versado en cuentas. Y lógicamente lo que hace el socio es decir, bueno, pues si esto es lo que dice mi presidente, si esto es lo que dice la junta directiva, pues ningún tipo de problema, adelante con ello. Pero claro, luego tiene oposición que sí que sabe de cuentas, como Víctor Fong, como Cam Rubí, como muchos otros, como por ejemplo John Mayopis, que es catedrático de Economía, y lógicamente a partir de aquí tú te das cuenta que dices, pero vamos a ver, o sea, nos estás tomando el pelo a todos, o sea, la porta se piensa que todos son unos iletrados y que les puede meter la, o bueno, les puede dar gato por liebre y que les puede meter esta por la otra y que aquí no pasa absolutamente nada, cuando en realidad sí pasa porque idiotas no son, ¿me entendéis? Idiotas no son y saben perfectamente lo que hay y saben perfectamente que les está tomando el pelo y saben perfectamente que esas contabilidades o esas cuentas que están haciendo en la contabilidad que van a presentar los socios no están bien hechas, no están bien hechas, lo que no sabemos es si con mayor intención o con menor intención, pero lo que está claro es que no están bien hechas y a partir de ello creo que todos tenemos que tener claro y tener en cuenta que si no están bien hechas yo creo que la asamblea de socios debería tirárselas para atrás, o sea, debería votar en contra, pero claro, con una asamblea que en mi opinión está completamente domesticada, manipulada y que no tiene criterio propio como para decidir qué es lo mejor o qué es lo peor en cada momento, yo creo sinceramente que se lo van a comer con patatas, lo que pasa es que si tienes a la oposición si tienes a Cam Rubí, si tienes a Víctor Fons si tienes a Jean Moyopis, voces autorizadas del barcelonismo que te están diciendo esto es una patraña, esto es una mentira y no les haces caso, entonces ya el problema no es de ellos, es tuyo, o sea, que no les quieres creer a los que realmente te están dando una versión diferente o sea, no quiere decir que unos tengan la razón y los otros no, pero al menos escucha las dos partes escucha las dos razones y di, bueno, esta me cuadra más que la otra lo que está claro es que Laporta no es de números Laporta es abogados, no es de números entonces a partir de aquí, aunque haya tenido relación con empresas y tal pero al final, él lo que es es un auténtico vendehumos o sea, es que se vende muy bien, lo vende muy bien el producto y al final la gente traga pero la gente de números le dice, oiga, que esto no está bien esto no puede seguir así y al final vamos a tener que actuar lo que pasa es que cuando actuarán eso ya es lo que no os puedo decir ni sé porque realmente luego la oposición parece que está un poco como que no es el momento al final el tema de que el fútbol le vaya bien es decir, de que Hansi Flick esté primero en la liga y que el Barcelona esté primero en la liga lógicamente no les viene bien porque como todo va aparentemente bien en el fútbol pues aquí pasa y después gloria lo que no vamos a hacer es meter palos en las ruedas cuando el equipo va con un tiro ahora mismo, futbolísticamente hablando quizá la Champions no tanto pero está claro que la liga sí entonces yo creo que por eso están tan como tan acomplejados a la hora de tirar para adelante con lo que sea es mi opinión, es lo que yo veo o sea, yo no sé si efectivamente esta es la mentalidad o no pero desde luego no les veo que tiren para adelante otro ya les hubiera planteado una moción de censura seguro así que bueno y más allá de lo que respecta al FC Barcelona lógicamente esta advertencia a la UEFA también que se la aplique el City de Guardiola que en mi opinión y además con lo que salió ayer de Haaland dejadme que os diga que yo creo que al final la UEFA no va a tener tanta piedad como mucha gente piensa y que probablemente el City precisamente porque se sepa cabeza de turco precisamente porque sabe que la UEFA le tiene muchas ganas a los clubes de estado es probable que al final les den con todo lo gordo y que el City al final se dé cuenta de que no puede operar como si esto fuera el salvaje oeste y sin embargo todo lo que han hecho en los últimos 14-15 años la inversión que han hecho muy probablemente se vea en entredicho precisamente por los que los títulos que han ganado son en base a plantillas que se han forjado a base de millones que lógicamente no tienen un origen contable o un origen natural como podrían tener los recursos de cualquier otro club que normalmente ya veis que vamos no voy a decir que operan a pérdidas pero casi o sea por ejemplo el Real Madrid con mil millones de facturación resulta que le quedan 10-12 de beneficio o el Barcelona por ejemplo mil millones de facturación y les quedan 10-12 de beneficio eso es prácticamente nada eso es que están en el alambre les tendría que estar quedando al contrario por lo menos 100 millones de beneficio o 50 millones de beneficio para que la cosa fuera más o menos viable o sea para que veáis cuando Florentino ajusta tanto las cuentas es porque realmente sabe que el negocio no es tan negociazo ni es tan pelotazo ni mucho menos sino que el club se tiene que dirigir bien ser muy manso a la hora de hacer cuentas y hacer locuras y tener mucho cuidado con las masas salariales y todo este tipo de cosas que se pagan y que se llevan y se comen prácticamente todo el presupuesto así que mucho cuidado con eso no perdamos el norte que el tema del fútbol no es tan rentable como parece pero para algunos parece que sí ¡Gracias! ¡Gracias!